A pesar de amenazas de César Gaviria, fue aprobada la ponencia de la reforma a la salud. César Gaviria aseguró que si un congresista del Partido Liberal, del cual es jefe, votaba de manera positiva la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro, sería castigado. La advertencia fue ignorada por la representante a la Cámara, María Eugenia Lopera. Lopera votó de manera positiva a la ponencia oficial, con lo cual se da vía libre a la discusión. Fueron 10 votos a favor y 8 en contra, siendo este voto clave para evitar el empate. Por coherencia a mis principios como mujer liberal progresista y al mandato del cambio que reclaman millones de colombianos, acompaño la reforma a la salud del gobierno nacional, dijo Olga Beatriz González, otra congresista liberal.